Música El desarrollo de la terminal en términos sociales nos ha ayudado muchísimo y esto relacionado con aspectos ambientales. Todas las personas que se han involucrado, que hemos logrado atraer hacia las actividades ambientales que se hacen, son gente de la comunidad. También hemos logrado atraer la atención de los pescadores con quienes hemos construido arrecifes artificiales para su beneficio. Hoy, tres años después, tenemos microempresarios, gente que logró con el apoyo del proyecto hacer cabinitas, gente que se capacitó para vender artesanías, gente que se capacitó para hacer guías turísticos, gente que trabaja en el proyecto y que lleva con seguridad su ingreso mes a mes a la casa. Música Estamos muy preocupados que el Plan de Gestión Ambiental, que es lo que nos pidió CETENA-SED, está muy ligado a actividades de la mano con la comunidad. Música Música Música